El saludo para nuestros televidentes y amigos que en las redes sociales aprecian la señal de Teletatama. Hoy tenemos un tema importante para tratar, sabemos muy bien como el dengue en varias partes del país ha venido afectando a las personas. Rizaralda ya tiene casos y que están reportados ante la Secretaría Departamental de Salud. Y por supuesto, Santuario no es ajeno a esta situación. Precisamente estamos con la jefe enfermera Julie Henao, quien maneja la salud pública en el municipio. Ella trabaja con la administración municipal del alcalde Miguel Bedoya. Y este tema en las noticias y ustedes que manejan a través de la salud está preocupante porque han venido creciendo los casos del dengue. Jefe, bienvenida. ¿Y cómo estamos frente a estas políticas y ante las medidas que ustedes en la administración municipal vienen tomando para prevenir y controlar el dengue? Cordial saludo para todos los santuareños. Queremos contarles desde la administración municipal de Miguel Bedoya que hemos tenido un aumento significativo de los casos de dengue. Por lo tanto, se han generado unas estrategias para tratar de prevenir y mitigar los efectos del dengue y disminuir los mismos. Queremos contarles que el dengue es una enfermedad que se transmite por medio de un zancudo al hombre. Presentando algunos signos y síntomas relacionados con fiebre, decaimiento, dolor en las articulaciones, dolor en los ojos, algún brote en la piel. También podemos experimentar un sangrado, ya sea de tipo nasal, de encías o por medio de las heces o la orina. Bueno, estás hablando de unos síntomas, jefe, con relación a lo que podríamos confundir con una gripa fuerte y eso de pronto puede confundir y la gente se automedica. ¿Cómo tratar de identificar y que las personas sepan que no es una gripa normal sino un dengue y acudan a una atención básica de salud? ¿Cómo manejar esta situación? Bueno, lo primero es que muchas personas consideran que el dengue se presenta solo en zonas endémicas que pueden ser fuera de santuario. Sin embargo, a la fecha ya tenemos casos que se han reportado en el municipio. Entonces, ya no simplemente son las personas que salen por fuera, sino que ya estando en el municipio podemos contraer el dengue. Uno de los síntomas que son más marcados es la fiebre, podemos también hablar del dolor articular que se puede presentar y el brote que se puede presentar también en la piel. Bueno, ustedes saben muy bien amigos que esta situación del dengue, si no es controlado, puede inclusive llevar a la muerte. Y es un tema que precisamente estas políticas de salud a través de la coordinación local y a través del Hospital San Vicente de Paola y la Secretaría de Salud Departamental están enfocados a que ustedes conozcan y no se les olvide que estamos expuestos a eso. Ya ahora vamos a hablar con la persona encargada precisamente para que nos dé detalles sobre cómo encontrar ese zancudito, ese animalito ahí que esté ahí precisamente anidando la enfermedad. Pero jefe, estas políticas que ustedes manejan frente al crecimiento de los casos que hay en santuario, obviamente con toda la privacidad, es el protocolo. Hay un protocolo, cómo se maneja, cómo el paciente o la persona que tenga dengue debe obviamente cuidarse y cuidar a los demás. Claro que sí, lo principal es que acudamos al Hospital San Vicente de Paola cuando presentemos alguno de los síntomas, allí el médico nos va a dar toda la orientación, nos van a enviar unos exámenes de laboratorio, los cuales son supremamente importantes que nos realicemos, debido a que debemos confirmar o descartar los diagnósticos para tener así un tratamiento oportuno, que es lo principal. También es importante informarles que por medio del Comité de Vigilancia Epidemiológica que manejamos en el municipio, estamos generando unas estrategias para tratar de mitigar. Lo primero que hemos realizado desde el COBE municipal es establecer algunas acciones en conjunto con el técnico de sanamiento ambiental y con el hospital. Allí hemos realizado entonces algún seguimiento en unos barrios donde se han presentado ya casos positivos, donde podamos identificar si son zonas que presentan criaderos y así poder mitigarlos, controlarlos y evitar la transmisión. También estamos realizando actividades o promoviendo, vamos a realizar una recolección de inservibles también en compañía de los compañeros de saneamiento ambiental y del hospital para tratar de cuidar a todas las zonas, sin embargo hacemos el llamado a la comunidad para que entre todos nos cuidemos. Cuando identificamos criaderos en zona rural, urbana, en nuestras viviendas, podamos informar de manera oportuna y así poder hacer la acción pertinente para evitar o controlarlo. Perfecto jefe, pues ahí están las medidas precisamente, que no solamente conocer los casos, no llevar a estadísticas estas enfermedades, sino precisamente evitar y muchas veces por un descuido, muchas veces por no conocer bien acerca del peligro que se corre con el contagio, con una picadura, pues puede llevar a una hospitalización, puede llevar a una UCI y pues ya al extremo y pues obviamente casos se han dado de personas que han fallecido precisamente por el desconocimiento o un tratamiento oportuno acerca de cómo se evita o cómo se trata esta enfermedad, porque es una enfermedad que está en todo el país y en santuarios ya hay varios casos, están reportados y obviamente también hay casos sospechosos y eso es lo crítico, que muchas veces se confunde y la persona se automedica. Claro que sí, ahorita que usted habla de las estadísticas queremos comunicarles que a través del seguimiento que nosotros hacemos a los datos estadísticos tenemos un reporte de 39 pacientes sospechosos, de los cuales 6 son confirmados por laboratorio y 12 han sido descartados. Sin embargo, también sabemos que hay muchas personas que han presentado síntomas, pero no han acudido al hospital, entonces se han automedicado. Entonces, una de las acciones que hemos realizado también es visitar a las farmacias para informar acerca de lo que estamos viviendo en el municipio actualmente y así tratar de controlar que los pacientes se automediquen y puedan asistir directamente al hospital. Proteger a su familia del Zika, Dengue y el Chikungunya es muy fácil. Lave cada 5 días con agua y jabón, el tanque o lavadero. Tape los recipientes donde se almacena agua. Cambie el agua de los floreros y plantas cada 3 días. Elmine llantas, botellas y otros inservibles donde se puede almacenar agua. Su patio y otros alrededores de su casa pueden tener estos criaderos del zancudo que transmite estas enfermedades. Así juntos podremos ayudar. Un mensaje de la Secretaría de Salud Departamental. Continuando con esta prevención, con este espacio para que ustedes estén atentos, recuerden que esto no se puede descartar, es un tema que el santuario ya tiene casos con enfermos de dengue y el zancudito está ahí, ahí está el animalito haciendo su travesura. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan cómo prevenir y cómo trabajar en caso de presentarse una persona con síntomas, como lo dijo nuestra jefe enfermera. Estoy con Antonio, con José Antonio Viveros, él es técnico en salud ambiental de la Secretaría Departamental de Salud. Antonio, bienvenido, saludo muy especial. Y usted, como siempre, atento y diciéndonos cómo prevenir y cómo manejar esta situación del dengue. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo estamos? Y obviamente los consejos para que la comunidad conozca y aprenda sobre el manejo del dengue. Don Jairo, muy buenas, muchísimas gracias por la invitación para este programa, que es tan importante. Desde la Secretaría de Salud Departamental se vienen adelantando diferentes actividades de prevención en lo que tiene que ver con el control de las enfermedades transmitidas por vectores. Como lo decía nuestra coordinadora del COBE Municipal, la jefe Yulinao, el municipio de Santuario ha venido durante el último mes experimentando un aumento de casos de dengue. Desde la Secretaría de Salud venimos realizando diferentes acciones con el fin de mitigar el impacto de la enfermedad en nuestro municipio. Quiero contarle a los santuareños en el día de hoy algo importante en lo que tiene que ver en el modo de transmisión y los cuidados que se deben de tener a fin de prevenir la enfermedad en el municipio. Entender que el virus del dengue es una enfermedad que se transmite exclusivamente a través de la picadura de un zancudo, este zancudo que tiene una característica y es que es negro con patas blancas, es negrito con patas blancas como se alcanza a ver acá. Tiene una particularidad y es que se reproduce en cualquier reservorio que tenga agua como los tanques, baldes, tarros, botellas, bebederos de animales, hasta en una tapa de gaseosa que pueda estar con agua al interior de la vivienda, el zancudo va a llegar allí a colocar los huevos. Es tener presente que la especie como tal, con el fin de proliferarse, puede llegar a colocar entre 50 a 500 huevos por postura. Por lo general el 70% de los huevos o los que nacen van a ser hembras y las hembras es justamente las que necesitan la sangre humana para nuevamente seguir el ciclo de reproducción del zancudo. Hay que tener muy presente de que los tanques bajos, que es donde principalmente se pueden encontrar las larvas del zancudo, son uno de los focos que debemos de atacar. Para ello la principal recomendación es que esos tanques de lavadero se laven cada cinco días, estregando muy bien las paredes con jabón y con cepillo para que de esa manera los huevos que pueden llegar a sobrevivir hasta un año en un ambiente seco y que cuando entran en contacto con el agua eclosionan y empieza su fase de larva. Ese tiempo más o menos puede transcurrir entre la fase de huevo hasta la fase de adulto, entre cinco a siete días. Por eso siempre le recomendamos a las personas que cada cinco días laven muy bien sus tanques, los estreguen con jabón y cepillo para que de esa manera los zancudos no se reproduzcan allí. Lo otro es que cualquier recipiente que pueda contener agua como un florero se le debe cambiar el agua cada dos días máximo o si es posible todos los días. Y los recipientes al interior de los patios como llantas, juguetes, bebederos de animales o cualquier otro recipiente, botellas, debemos dejarlos boca abajo y en un lugar bajo techo de tal manera que se evite que puedan llegar a tener agua. Hemos evidenciado que en algunas partes del municipio acostumbraban a tener de pronto una especie de árboles que se hacían con unas llantas. Esas llantas nos las están dejando en algunas partes que les cae agua y nos han estado generando también proliferación de zancudo. Entonces la idea es que como el zancudo tiene una particularidad y es que puede viajar 100 metros a la redonda de donde él nace entonces la idea es que toda la comunidad, no solamente la vivienda donde me están escuchando, sino que le compartamos la información a los vecinos para que de esa manera el área o el sector donde se encuentran en el momento pueda quedar libre del zancudo. No solamente es eliminar esos posibles criaderos, sino que le estamos recomendando en estos momentos que adicional si pueden realizar de manera pues con mucha precaución y con mucho cuidado el control químico con los insecticidas de uso doméstico que podamos tener a la mano, que se comercializan en tiendas o supermercados con aerosol, realizar aplicación para de esa manera disminuir la concentración de zancudos en el sector sería bueno. ¿Por qué? Porque el zancudo puede llegar a vivir hasta dos meses y durante ese tiempo puede transmitirle la enfermedad a las personas. De pronto muchas personas se preguntarán que si en el momento se tiene un aumento de casos ¿por qué la Secretaría de Salud no fumiga? Resulta que cuando se tiene un número de casos determinado en un mismo sector, eso se considera un brote. En el momento los casos que han reportado en el municipio de Santuario no están circunscritos Los casos no están concentrados en un solo barrio o en un solo sector entonces es así que hemos tenido casitos en el sector rural, en el sector urbano pero no definidos en una sola área, en un solo punto. Por ello, hasta la fecha no se ha tomado la decisión por parte de la Secretaría de Salud Departamental de hacer ese tipo de intervenciones. Seguimos trabajando, seguimos haciendo actividades de control de los sumideros. El municipio de Santuario tiene 300 registros o alcantarillas o los sumideros que encontramos en las esquinas de nuestras calles que han venido siendo tratados con un producto biolarbicida que nos garantiza que como mínimo durante entre uno a dos meses después de ser aplicado va a ser efecto. De esta manera, estamos trabajando con el fin de disminuir la presencia del zancudo en el municipio y tenemos programada una actividad para fin de mes que es la jornada de recolección de inservibles donde vamos a pasar con los organismos de socorro personal del hospital entidades como la alcaldía y demás entidades fuerzas vivas del municipio con el fin de realizar una sensibilización casa por casa en los barrios donde más casos hemos tenido reportados o donde hemos tenido presencia históricamente de mayor número de casos. Bueno, entonces, José Antonio las recomendaciones son importantes y has dado, digamos, un resumen de lo que conlleva que este animalito conviva, se reproduzca y genere la picadura y de ahí, obviamente, la enfermedad. Aguas estancadas en lo posible, cero. Aguas estancadas en casa, aguas estancadas en la finca, aguas estancadas en cualquier lugar como lo mencionó José Antonio frente a no permitir que estos animalitos depositen sus huevos. Es importante esto. Pero el dengue, digamos, trae unas fases. El dengue está considerado en cuantas enfermedades o cómo se clasifica el dengue hasta dónde es normal tratarlo y hasta dónde es peligroso para generar inclusive la muerte. Bueno, lo primero es entender que la denominación en estos momentos se clasifica de dos maneras que es como dengue y dengue grave. Justamente para evitar tener casos y complicaciones en las personas se les recomienda que siempre que las personas presenten los síntomas que se describieron ahora. Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, decaimiento. Hay un síntoma muy particular que es el dolor detrás de los ojos. Se conoce como dolor retrocular. Por lo general, aparece con unas síntomas como malestar, dolor en los huesos o dolor en las articulaciones que es muy típico. Ese tipo de sintomatología es característica de lo que se conoce como dengue. Cuando las personas tienen manifestaciones hemorrágicas ese ya se le conoce como un dengue grave y es lo que la Organización Mundial de la Salud ha definido. Por ello, cada vez que alguna persona tenga ese tipo de síntomas debe de acudir de inmediato al médico para que de esa manera sea diagnosticado y la persona reciba las indicaciones y el manejo terapéutico por parte del médico de forma adecuada. Lo que no debemos de hacer es automedicarnos o quedarnos en el hogar esperando de que la enfermedad pase. ¿Por qué? Porque en el caso eventual de que la persona esté desarrollando signos de alarma es tiempo que se pierde que puede ayudar para que la persona tenga una pronta y favorable recuperación. Entonces, la idea es que las personas no se automediquen y consulten de forma oportuna. Tener presente de que el zancudo tiene una particularidad y es que cuando la persona es picada por un zancudo con la enfermedad o sea, el zancudo ya está enfermo se requiere de un tiempo prudencial no es que a mí me pique hoy el zancudo y yo mañana aparezca con síntomas. Deben de correr entre 7 a 14 días para que esa persona empiece a manifestar los síntomas. Pero también ocurre que cuando el zancudo pica a una persona al siguiente día no es un zancudo infectante. El zancudo requiere que en el tracto intestinal intermedio pasen más o menos alrededor de una semana 7 días para poder replicar el virus y ser un zancudo infectante. Por ello cuando aparece un caso en una vivienda o en un sector se toman las acciones porque se esperaría que alrededor de 20 días después pueden empezar a aparecer los casos. O sea, no es que apareció un caso hoy y al otro día van a aparecer los otros nuevamente porque se requiere de un tiempo que llama periodo de incubación. Este es un tema de salud pública y obviamente lo posible es no permitir que los casos aumenten. Es decir que el municipio tenga un porcentaje mínimo porque casos ya lo dijeron ellos los hay y hay casos en sospecha que todavía frente al análisis del laboratorio están pendientes de saber si realmente están con el dengue. Pero para la salud pública Antonio se requiere que la comunidad sea consciente que tengan esta pedagogía que tengan esta educación y asimilen lo molesto que es un zancudo primero que todo lo molesto que esté cerca de un ser humano y lo segundo el riesgo que se puede tener si el zancudo está infectado y es evitar con estas campañas precisamente que no crezcan los casos que ya están y además podríamos decir que el clima estos tiempos que se están dando pueden ayudar también al crecimiento de esta población de animalitos conocidos como zancudos. Sí señor justamente el fenómeno del niño y el aumento de la temperatura es un aspecto que favorece o hace que el periodo de reproducción del zancudo se acorte o sea si normalmente en condiciones normales el zancudo se demora entre 5 a 7 días cuando la temperatura del municipio aumenta ese tiempo se ve más reducido frente al acto molesto que muchas veces las personas refieren de que el zancudo no deja dormir y es el que chilla en el oído ese zancudo se conoce como culex ese zancudo como tal no transmite nada el que transmite el dengue es el que les mostraba ahora que se conoce como Aedes aegypti y es negro con patas blancas este zancudito es más grande ¿no? no, es del mismo tamaño solo que tiene es arabiado como se le conoce es negro con patas blancas es de vuelo silencioso y tiene la particularidad que por lo general se reproduce en aguas limpias o sea si hay aguas contaminadas allí no se va a reproducir tener presente que el santuario históricamente no ha sido un municipio endémico ¿qué quiere decir? que acá permanentemente tengamos casos de dengue pero cuando nos llegan casos de personas que han viajado a zonas donde han habido casos de dengue y acá tenemos presencia del vector porque de pronto las personas no lavan el tanque o tienen tarros con agua y esa persona la pica pues lo que ocurre es que como el zancudo puede llegar a vivir dos meses pues va a transmitir la enfermedad entonces por eso necesitamos la colaboración de toda la comunidad para que nos ayuden en sus casas en sus patios en sus alrededores y nos ayuden a realizar la eliminación de todos los posibles criaderos o focos de reproducción de zancudos que son todos los recipientes que puedan llegar a contener agua y que no se le cambia frecuentemente para que de esa manera podamos disminuir el riesgo de contraer la enfermedad muy bien José Antonio importante entonces lo que nos han hablado hoy la jefe enfermera Julie quien viene pues a través de estas políticas de salud pública a través de la administración municipal dando a conocer y aprovechando a José Antonio que con la secretaría departamental de salud pues siempre ha estado atento y siempre ha estado utilizando estos medios para dar a conocer cómo evitar cómo prevenir cómo conocer la distinción de un zancudito con el otro ahí está el detalle vamos conociendo como uno sí y el otro no entonces para que ustedes identifiquen este foco identifiquen estos criaderos y ya aceptar estas recomendaciones José Antonio información en su oficina información en la alcaldía de las personas hay adultos mayores que les cuesta de pronto lavar un tanque de pronto inclusive les es difícil hacer esa limpieza o necesitan mejor acompañamiento ¿cómo acudir? tener información si una persona requiere la ayuda de ustedes pues desde desde la dirección local de salud y desde la oficina de salud ambiental y el mismo hospital pues estamos prestos a brindarle toda la colaboración a la comunidad en lo que tiene que ver con el manejo de factores de riesgos ambientales la idea es que la comunidad entienda de que la prevención es de todos que la prevención no es solamente de nosotros como funcionarios sino que en la medida en que toda la comunidad se apersone de la situación en su vivienda en su entorno pues vamos a poder de una u otra manera disminuir el riesgo de contraer la enfermedad tener presente que el uso de elementos de protección como es el repelente el dormir bajo toldillo el tener ropa abrigada son elementos que ayudan y favorecen a que haya una barrera para evitar contraer la enfermedad pero lo más importante son la eliminación de criaderos y el control de 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 lavado de los tanques para de esa manera evitar la proliferación del Sancudito muy bien José Antonio Viveros quien dentro de este espacio hoy nos comparte esta campaña igual que la jefe enfermera Juli en la Opez agradecerle a usted y una cosa que también uno debería analizar es que el Sancudito con estos cambios climáticos donde anteriormente era una zona demasiado fría hoy en día el clima también ha cambiado y son temperaturas ya más altas y obviamente a medida que como lo decía usted haya más verano pues esto beneficia a que esto se reproduzca más el Sancudito crezca más rápidamente si don Jairo quiero compartirles de que desde la Secretaría de Salud Departamental a partir de la próxima semana vamos a desarrollar desde con el coordinador de comunicaciones una estrategia que se llama Casa Limpia en la cual la idea es en la medida en que hagamos las visitas a las viviendas poder identificar la presencia o no de los criaderos de Sancudo y de esa manera poder hacer una sensibilización y un fortalecimiento de lo que tiene que ver con conocimientos actitudes y prácticas de la comunidad para que de esta manera de manera comunitaria todos hagamos parte de las medidas de prevención y ayudemos a disminuir los riesgos de enfermar o morir por una enfermedad que es completamente prevenible a través de los medios de control físico de eliminación de criaderos bien de esta manera llegamos al final en esta campaña importante de salud pública ya saben ustedes no solamente ese es un tema que en santuario ya se está tratando por los casos que hay sino que es una situación que el país a través del ministerio de salud también viene obviamente hablando sobre cómo los casos y las personas están perdiendo la vida por lo mismo por no tener de pronto las medidas necesarias para evitar que el zancudo se reproduzca así que mil gracias por acompañarnos a los profesionales que hoy nos acompañaron también agradecerles por la información que nos suministran y queda en sus manos queda esta información para que ustedes obviamente prevengan sepan manejar la situación y si alguna duda algún caso que ustedes de pronto piensen que se está dando pues ya saben acudir de inmediato al centro de salud a nuestro hospital san vicente de paul muchas gracias